hola hola qué tal mis amigos por aquí saludándolos en otro vídeo nuevecito para ustedes con otras recetas buenas dos recetas en este vídeo para muchas cosas para que pongan atención las guarden las tengan ahí anotadas ok vamos a usar estas recetas son especialmente que mucha gente me ha estado mandando mensajes que por favor que suba una receta un remedio para bajar la presión ok no nomás es para bajar la presión es para muchas cosas fíjense y pongan atención es para bajar la presión para limpiar el hígado para la circulación de la sangre para limpiar el colon y para bajar el colesterol que vamos a usar para eso vamos a usar zanahoria betabel manzana y apio ahorita lo vamos a usar de esta manera y la otra receta está bien sencillita con la sábila y el jengibre para que es la vamos a usar para bajar de peso para limpiar el instantino y para el dolor de estómago así ahorita la vamos a poner a hervir ahorita van a acompañar ustedes entonces yo voy a estar aquí pelando el el betabel el betabel lo voy a estar pelando aquí bueno le voy a quitar la lo más lo más susito aunque ya lo la ve pero siempre siempre queda así ok entonces lo vamos a echar en en juguito a ver vamos a empezar ok gracias por acompañarme siempre hasta hasta el último a ver cómo se prepara todo esto gracias de verdad agradecido la zanahoria también muy buena ya saben ustedes yo la voy a echar en en a ver porque el extractor está muy chiquito la vamos a echar en en trocitos así para que se vuela más más rápido esta receta muy buena para bajar la presión que mucha gente me está pidiendo para la circulación de la sangre para la anemia para todo eso también es muy buena a ver vamos a estar echándole así los pedacitos yo le estoy quitando esto porque ya las tenía allí de hace algunos días si les crece pero están buenas todavía les crece ok vamos a usar vamos a empezar así vamos a empezar con la zanahoria que es lo más sencillo aquí ya tengo yo mi vaso yo le puse dos zanahorias ok ahora vamos a echarle dos manzanas yo traigo dos manzanas aquí chiquitas yo les quito las semillas siempre a las manzanas ok aquí va una vamos a echarle la otra no este va a ser un cubo sabroso yo no he almorzado siempre ando en ayunas me voy parado ok vamos a echarle bueno vamos a echarle unos trocitos de de esta vez mientras a ver si va quedando miren ok vamos a echarle unos trocitos de apio y ahora lo lave hoy no se me vaya a sacar esto que luego se me enduce ya y vamos a pelar estos trocitos este juego va a quedar no se me quiere dejar muy bien a mi me gusta mucho el betabel la remolacha miren este juego super sencillo super sencillo super sencillo yo quería ponerle una canción bueno se las voy a poner de mis composiciones un pedacito nomás ahí ok este jugo lo vamos a estar tomando lo podemos tomar un mes y dejar descansar unas dos semanas y volverlo a tomar un mes así con un trago me curaré yo esta herida aquí sigues en mi pecho bien metida es mejor que haya terminado lo nuestro para que tanto relajo serás pura mentira bueno para que no esté largo este vídeo vamos a cortarle y acompáñenme a hacer la otra receta con la sábila y el jengibre ahorita la vamos a moler la vamos a poner a hervir y les vamos a decir cómo se toma acompáñenme sale pues ya estamos listos aquí para hacer la otra receta ok esta vamos a usar un trocito de jengibre chequen el dato vamos a sacar un trocito de jengibre lo vamos a moler bien molido aquí lo vamos a moler bien molido así miren para que vean cómo vamos a hacer esta receta esta es para bajar de peso con esto bajas de peso rápido lo puedes usar una semana y dejar una semana sin usarlo luego otra semana le vamos a echar sábila este también es para el dolor de panza dolor de estómago este para limpiar el centímetro también ok vamos a usar aquí cuánto llevamos aquí ok aquí estamos ya hay mucho aquí vamos a seguir otra vez yo ya tengo hirviendo allí mientras calentando el agua a ver a ver a ver ya es más o menos ok así es lo que vamos a hacer y por asado no tiene chiste nomás yo le quito primero eso por eso a mi no me gusta ya está muy amargo ok le voy a echar un trocito de salga así lo vamos a partir yo lo voy a partir de esta manera así ok y le voy a sacar el gel así con la cuchara eso mero esto es bien sencillo pero ustedes saben que la sal es buenísima entonces lo que yo voy a usar es esto esto mero y ahí lo vamos a dejar hervir unos minutitos y ya quedará listo bueno y ahora esto ya está hirviendo amigos ya quedó mero mira ya está hirviendo ya está hirviendo así que lo que vamos a hacer nosotros aquí es colarlo colarlo y ya queda listo así mero queda esto así mero queda yo no lo puedo tomar porque está calientísimo ahorita está muy caliente aquí lo voy a dejar y al ratito me lo tomo entonces este es para bajar de peso rápido rápido la sábila y el jengibre rápido te bajan de peso te baja te quedan los pantalones bien ya la cinturita bien derechita y todo para las muchachas que quieren andar bien ahí de su cuerpo también para para limpiar el instintino también es muy buenísimo bueno eso pues la sábila es para todo hasta para los quistes y todo eso pues para el pelo para la gastritis para todo eso así que úsenlo úsenlo esto lo puedes usar una semana sí una semana no una semana sí una semana no hacen daño si los usas en exceso muy avanzado si usas seguido 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 todo en exceso es malo pero por eso hay que dejar una semanita así unos días sin tomarlo para que después también nos haga efecto entonces pues esto fueron las recetas de hoy amigos este ojalá que les sirvan ahí mis juguitos y mis tecitos que hago como siempre son recetas sencillitas pero súper buenas ustedes ya saben la cúrcuma el jengibre son buenísimos para muchas cosas muy bueno bueno para la garganta para la tos para la gripa para muchas cosas así que pues hay de ustedes si ustedes quieren creer en en los remedios y en eso yo lo vuelvo a repetir con que se curaba la gente antes pues con remedios naturales con plantas hierbas no había quien te curara entonces esto era esto era lo que te alivianaba esto era lo que te levantaba de cualquier enfermedad así que pues estas fueron las recetas de hoy amigos cuídense mucho soy su amigo jose torres gracias a todos los que se suscriben a mi canal de youtube también ya pasamos los 80 mil suscriptores gracias a dios ya vamos a llegar a los 100 mil ya nos van a mandar este la plaquita esa de plata ya falta poquito vamos vamos redes también en youtube gracias a dios es jose torres el rey de alto mando ya somos 80 mil seguidores suscriptores perdón y en facebook ya somos un millón 50 mil ya llegaron otros 50 mil seguidores gracias a dios bendito sea dios y gracias a ustedes también por su tiempo y por seguirme cuídense mucho estas fueron las recetas de hoy y seguimos con más recetas de remedios naturales de música y de todo cuídense mucho dios los bendiga que tengan bonita tarde hasta pronto